¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 En concreto, ¿no? Lo que tanto esperaban, de a poquito, de a poquito fueron creciendo y llegaron a este, el ascenso. Y aparte campeones. Campeones, y bueno, logramos el ascenso, ahora que estamos en el club ahora en el torneo más importante como la B. Un torneo muy duro, muy intenso, tuvimos el ascenso y campeones, y la verdad que merecido por el grupo de jugadores que se fue de la Armada. ¿Cómo empezaste a creer que podías salir campeones? O ascender, por lo menos. No, no, sinceramente pensamos de un principio que teníamos posibilidades. Porque el equipo que habíamos armado era algo muy competitivo. Después, bueno, con los partidos, los triunfos que se fueron dando, se fue abriendo la posibilidad. Sí, corrimos mucho tiempo detrás a banco, que también es una gran campaña, muy meritoria. Pero cuando agarramos la punta, ya dependíamos de nosotros, y bueno, ahí se volvió que por ahí, con no equivocarnos, ascendíamos. Sabíamos un par de chicos que juegan muy bien, ¿no? ¿Hay algún equipo interesado? ¿Hay complicaciones? Porque realmente, no es que le quede grande generar pase, pero están para un poquito más. Sí, hay varios clubes, hay clubes por ahí en campo, que han sondeado por ahí al delantero, hay muchos chicos, muy interesantes, que están un escalón más arriba de por ahí en la C, en Molina de Aguil también. Bueno, ahora por ahí apuntaremos al Ivancía, ahí como estamos, una buena medida, para afrontarlo con el equipo del A, y bueno, y ahora festejarlo, porque la verdad que hicieron un gran torneo. ¡Suscríbete al canal!